Vamos a pasar, dice... ¡Cumbia! ¡Y ahí, bolsito, cocinón! ¡Ándanos, abrazos! ¡Cumbia! ¡Ya llegó otra banda! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, bolillos! ¡Dale! ¡Ya llegó este compadre, tío! ¡Cumbia, bolillos! ¿Ya están grabando, compadre? ¡Qué cosa! ¡Ámbalo, sabroso! ¡Cumbia, bolillos! ¡No te mandes así! ¡Bien, como dice! ¡Ay, sabroso, compadre, tío! ¡Bien! 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 ¡Suelta el gordo! ¡Suelta el gordo! ¡Para Mancha esta liberas! ¡Donde se hace la televisión de deberas! ¡Rapa Rebeli! Y lo demás viene detrás. Agradezco al famoso San Rosa. Agradezco a los vecinos. Para la pequeñita de venir a llegar al desolido del pueblo de Chocorlopá. Agradezco a los vecinos. Agradezco al desolido del pueblo de Chocorlopá. Y estoy en la cabina de Sonido del Pueblo Marquio Pinchoso de Tiro Sonotido de Tiro en sonorítico Y el Tiro sensación rocera Ándale, sabroso Vamos a poner el sabor, dice Sonido de Tiro en sonorítico Los cabrones de Sonido Pueblo ¿Qué pasa? Ándale, producción es Amarito A ver aquí que el mar es que el chile dice Sonido de Amarito Pinchoso de Tiro Sonido de Amarito Pinchoso de Tiro Y el sonido es un poquito de dios Y todos los sábados Para producción de cine Y listo, García Los cabrones del vino Oye chiquita, ay no seas así ¿Y cómo dices? Oye chiquita, ay no te mandes así Oye chiquita, ay no te quieres casar Oye chiquita, ay no te quieres amar Ya viene la presencia de la Ruta 97 Más adelante el sonido Sándalo de Sondé ¿Cómo dices? Vamos a poner esa buena tele Yo no sé trabajar Y ese pocos es su botilla y yo Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Qué bonito, eh Para el famoso can ¡Vamos, abrazo! Ahí estamos mi compadre Enrico Y los niños de atrás ¡Vamos, abrazo! ¡Abrazo, abrazo! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Hurro, abrazo! ¡Vamos, abrazo! Yo no sé trabajar ¡Vámonos, señores! Próximamente vamos a ver la Z Con el famoso niño de la calle La Z Para mi compadre Saúlis, el mejor ingeniero barato, es también el padre de Chavalvalas. Para salir al paliseo, para salir a las estrellas, las estrellas, las estrellas, las estrellas, las estrellas, las amas, los hermanos. ¿Cómo dice? ¿Tiene que ir bien? Para pintar el bello, que es el famoso bello. ¡Vámonos! Ya nos está grabando la gozadera, muchas gracias. Mis amideros todos de esta mierda. ¡Vámonos, Ricos! ¡Vámonos! Para mi compadre, para ti compres. ¡Vámonos señores! ¿Cómo dice él? Para salir al paliseo, me gustó mi amor, pero no te lo canso. Para salir al paliseo, ¿eh? Ángelito de aceite. ¡Vámonos señores! Para salir al paliseo, me gustó mi amor, pero no te lo canso. Para salir al paliseo. Para salir al paliseo, me gustó mi amor, pero no te lo canso. ¡Vámonos señores! La Z La Z